Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Yvette y en esta oportunidad les voy a enseñar algunos de los tipos de tela que utilizo y en qué dirección colocar la tela a la hora de cortarla y colocar el patrón. Espero que les guste mucho este video, tanto para dejarme un comentario, suscribirse y dejarme una manita arriba. Síganme en mis redes sociales como Yvette Costuras y más. Existen diferentes tipos de tela, están las telas planas que son las que no estiran y las telas de punto que son las que estiran, las que vemos que estiran. Entre ellas, entre las telas de punto tenemos las micro durazno, las licra, span licra, que es esta que tenemos aquí, es un poco transparente, esta es span licra, micro durazno es una de las telas, una de mis telas favoritas, es una tela que no saca pelusa y el color no se le va, como pueden ver. Tiene bastante tiempo esta tela y está prácticamente nueva. Y el Tour Fantasia, que también estira, o malla chifón. Y están las telas planas que no estiran, como la tela de camisería, el dacrón, el piqué algodón, cabardina, chifón. Este es dacrón, esta tela que tengo aquí. Esta tela es tela de camisería. Como pueden ver, las telas planas deshilachan, ok? Se deshilachan. Y ellas no estiran, ni a lo ancho, ni a lo largo. Y por aquí tengo una transparencia de encaje, pero ella no estira. También hay de encaje que estiran, pero esta no estira. Para la posición en que vamos a colocar la tela, siempre vamos a colocar la parte que estira más en las telas de punto para el ancho del patrón. Y en las telas planas lo vamos a identificar porque tienen unos hoyitos de donde va a ir el rollo de la tela. Entonces vamos a colocar, en este caso, que es la tela de puntos, el lado que estira más para el ancho del patrón. Y lo vamos a olar con el derecho, el derecho de la tela, hacia adentro. Y vamos a colocar nuestro patrón a cortar. Si tienes alguna duda, no olvides dejármelo en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.